Muy buenas amigos, Yu-Gi-Oh! es una de las franquicias de juegos de cartas más importantes en el mundo. El juego fue lanzado posterior a la salida del manga, por esta razón muchas reglas y dinámicas en el juego se han ido modificando desde su creación y con el paso del tiempo. En esta sección nos vamos a dedicar a adentrarnos en los duelos que el anime nos presentó y vamos a tratar de trasladarlos a la vida real. Es decir, ¿qué hubiera pasado si los duelos se apegaran al juego de cartas coleccionable que conocemos hoy en día? Primero debemos aclarar ciertas cosas. La primera temporada nos presentó el reino de los duelistas, la cual tiene algunos de los capítulos más recordados por los fans debido a su nostalgia y otros porque se convirtieron en meme. Debido a que el anime estaba enfocado más al entretenimiento, las reglas y efectos muchas veces resultaban ambiguas o sacadas de la manga. Y sí, te hablo a ti, Yu-Gi. Por lo tanto, aquí tenemos el primer punto. Vamos a describir las reglas básicas de estos primeros duelos. Es importante hacer esto porque si se jugase literalmente con las reglas actuales, los duelos no durarían ni dos turnos. Ah, que los duelos de hoy en día tampoco duran más de dos turnos. En fin, las reglas serán las siguientes. Los puntos de vida serán igual que en la serie, es decir, cada uno iniciará con 2000 puntos de vida. Los monstruos no pueden atacar directamente, solo pueden batallar entre ellos. Monstruos de alto nivel se pueden invocar sin necesidad de tributo. Si alguna carta no existe actualmente, intentaremos buscar alguna con un efecto similar, de lo contrario se retomará el rumbo del duelo omitiendo el efecto de esa carta. Y si alguna jugada no tiene sentido, también solo la omitiremos o trataremos de sustituirla por algo más congruente. Vamos a llevar el rumbo del duelo lo más naturalmente posible, es decir, no vamos a tratar de darle la victoria a Yu-Gi por la magia del guión. Vamos a pegarnos lo más posible a la información que nos brinda el propio duelo del anime, es decir, a pesar de que tengamos más jugadas o posibilidades de juego, si el personaje jugó de tal manera, vamos a respetarlo. Y finalmente, el duelo finaliza cuando los puntos de vida del oponente lleguen a cero o cuando el adversario se vea completamente rebasado. Habiendo aclarado los puntos anteriores. En esta ocasión vamos a reconstruir el duelo de Yu-Gi contra Weevil. Como ya todos sabemos, el Pegasus le secuestra el abuelito al Yu-Gi, Yu-Gi se sube al barco con un chingo de duelistas, el Weevil se la manifiesta al Yu-Gi tirando a Sexo de a la verga, llegan a la isla, persiguen al novita verde y llegan al campo en el que Weevil quería jugar. Y aquí es donde nos truje Change. En primer lugar, como pueden ver, antes de comenzar el duelo ya tenemos previamente activados los campos de Bosque y Yermo, para respetar los bonos de campo que recibían los monstruos en la serie. Mi lado será el de Yu-Gi y el de mi compita será el de Weevil. En el primer turno, Weevil inicia invocando posición de ataque a Aguja Asesina. En el anime, el bono de poder de campo del Bosque les brinda a los monstruos de tipo insecto un aumento de ataque y defensa del 30%, pero en nuestro duelo sabemos que Bosque solo les otorga un aumento de 200 de ataque y defensa. En mi turno invoco a Cementerio de Mamuts en posición de ataque. En el anime, Yu-Gi ataca al monstruo de Weevil esperando que ambos exploten. Weevil se burla de Yu-Gi por el aumento que tuvo su Aguja Asesina y piensa que ganó la batalla, pero Yu-Gi le restriega en la cara que sus monstruos también ganan un aumento por el bono de poder de la zona de desechos. Al final ambos se terminan explotando. En nuestro duelo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer que ambos monstruos se estampen porque recordemos que por simple mecánica del juego vamos a atacar siempre que podamos a monstruos. En el siguiente turno, Weevil invoca en ataque al escarabajo Hércules y pasa turno porque no puede atacar directo. En mi turno invoco de modo normal a Feral Impen Attack, lo equipo con Cuerno del Unicornio y procedemos a atacar. Aquí cabe resaltar un punto muy importante. En el anime existe esta extraña regla en la que los monstruos que reciben un bono de poder de campo son resistentes a cualquier tipo de ataque mágico. Entonces el ataque del Diablillo equipado con el Cuerno se ve contrarrestado. De más está decir que este efecto no tiene por donde agarrarse en el juego actual, así que vamos a omitirlo totalmente. Entonces en nuestro duelo atacaríamos al escarabajo Hércules exitosamente y mi compita perdería 300 puntos de vida. Aquí empezamos con la primera gran diferencia, ya que en su duelo Weevil cuenta con un escarabajo Hércules mamadísimo de 1950 de ataque y Yugi se queda sin nada. Pero en la realidad estamos viendo que Yugi llevaría la ventaja con un Feral Imp mamadísimo de 2000 de ataque. En este caso al no poder hacer nada luego de que le aplastaran el escarabajo Weevil simplemente pasaría turno. Nosotros colocaríamos un monstruo y así terminaríamos turno. Regresando a la línea del anime Weevil invocaría a su insecto básico y lo equiparía con dos cartas. La primera armadura de cañón láser y la segunda es una que no existe actualmente en el juego conocida como aumento de energía de nivel 2 que aumenta el ataque del monstruo insecto en 1200. WTF 1200 eso está rotísimo. Pero como ya dijimos que eso no existe vamos a sustituirla con armadura de insecto con cañón láser que es lo más cercano que encontré para este aumento exponencial de ataque ya que ninguna carta de equipo actualmente aumenta tanto las estadísticas de un monstruo. Siendo así el insecto básico contaría con un total acumulado de 1700 puntos de ataque entre todos los bonos. En nuestro duelo procedería a atacar a nuestro Grifor que colocamos el turno anterior. En el anime el insecto lo elimina fácilmente pero un punto que no tomaron en cuenta es que Grifor también gana defensa por el campo de yermo ya que este le brinda dicho bono a los monstruos de tipo bestia. Entonces en nuestro real duel simplemente se estampa y no pasaría nada. Ya en nuestro turno colocamos a Torika en posición de defensa y procedemos a atacar con Feral In. Weevil entonces perdería otros 300 puntos de vida y pasamos turno. En el anime Weevil en este turno colocaría una carta de trampa que nuevamente no existe en el juego. Un poco más adelante se nos menciona que el efecto de esta carta es destruir a huevo un monstruo del adversario que declare un ataque. Por más que busque no encontré un efecto similar, alguno que gatillara o te obligara a activar dicha carta al momento de la declaración del ataque. Siendo así vamos a sustituirla por la carta de trampa Negar Ataque. Más adelante explicaremos el porqué de esta decisión. Entonces Weevil colocaría un monstruo en defensa junto con la carta de trampa que ya mencionamos. En mi turno robo Fuerza del Espejo. Solamente la coloco y procedo a atacar con Feral In, que fácilmente acabaría con su Gokibore y pasa su turno. Weevil entonces colocaría otro monstruo para seguirse protegiendo. En el turno de Yugi robaríamos recuperación de monstruo y volveríamos a atacar y destruir a su insecto grande. Nuevamente Weevil en su turno colocaría a hombre Kamakiri en defensa y pasaría. En nuestro turno robamos al mago oscuro y lo invocamos. Recordemos que con estas reglas los monstruos de alto nivel no necesitan tributo. Procedemos a atacar con él y nuevamente le dejamos el campo limpio a mi compita. Para este punto es importante mencionar que en el anime el duelo está siendo dominado por Weevil teniendo el campo lleno de monstruos insectos y Yugi defendiéndose hasta con los dientes. Gracias al corazón de las cartas vemos como Yugi le da la vuelta al duelo utilizando Fuerza del Espejo y destruyendo a todos sus monstruos. En nuestro duelo vemos que la situación es totalmente opuesta. Yugi estaría dominando completamente la posición de campo y aún no habría utilizado su carta de trampa. Pero entonces ¿por qué no se ha terminado el duelo si Yugi estaría tan por encima del rival? Como habíamos mencionado el duelo real está siendo totalmente lo contrario a como lo fue en la serie y todavía sigue en pie debido a que recordemos que no podemos atacar directamente. Aún así tenemos un excelente control de campo con 4 monstruos y Fuerza del Espejo colocada. Mientras que el oponente sólo contaría con una carta colocada. También recordemos que tenemos la ventaja de vida sin haber perdido ni un solo punto y mi compita resiste con 1400 puntos de vida. Sin embargo todavía hay una pequeña posibilidad de que Weevil pueda darle la vuelta a la tortilla y justamente vamos a verlo. En su turno y gracias al corazón de los insectos Weevil estaría robando al capullo evolutivo. Siendo así invocaría a Petit Mot en posición de defensa boca abajo y pasaría. En nuestro turno activamos recuperación de monstruos seleccionando al mago oscuro y devolviéndolo al deck junto con nuestra mano entera para robar la misma cantidad de cartas que regresamos. En teoría teniendo el control del duelo esto sería totalmente innecesario, pero para tratar de seguir un poquito la línea del duelo del anime activamos el efecto con la excusa de proteger a nuestro monstruo más poderoso del efecto que aún no conocemos de la carta colocada del oponente. Porque lo queremos mucho. Con nuestra nueva mano invocamos a Kuribu en ataque. En el anime Yugi hace esto básicamente para mandarlo al matadero. Nosotros procedemos a atacar con él, pero debido al bono de campo su gusanito quedaría vivo y nosotros perderíamos 100 puntos de vida. Sabiendo ya que monstruo es, Yugi atacaría con Feral Imp y aquí es cuando Weevil activaría su carta oculta Negar Ataque. La importancia de esta carta radica en el hecho de que gracias a su efecto la fase de batalla concluye y de no haber sido así, Weevil no podría haber defendido a su Petit Mod, lo cual es de suma importancia para su estrategia. Gracias a esta carta podemos volver a entrar medianamente en la línea del duelo original. No pudiendo hacer nada más terminamos nuestro turno. Weevil roba y en su fase principal equiparía desde la mano el capullo evolutivo a Petit Mod. En el anime hay un error en los monstruos que son utilizados para la construcción de esta jugada, ya que en este nos presentan que Weevil le equipa el capullo evolutivo al monstruo Larva de Mod, pero en el juego real este solo puede ser equipado al monstruo Petit Mod. Regresando al duelo, ahora los valores de ataque y defensa de Petit Mod se convierten en los del capullo, teniendo 2200 de defensa gracias al bono de campo y se convierte en el monstruo a vencer. Recordemos que en su duelo el bono de poder de campo les otorga a los monstruos un 30% de bonificación en ataque y defensa, por lo que el capullo de Weevil se hace culonsísimo con 2600 de ataque y recordemos que ningún monstruo de Yugi sobrepasa esa cantidad, por lo que tuvo que recurrir a dos estrategias. La primera es tratar de incendiar el bosque a la verga y atacar al capullo, con lo cual solo logra que Weevil invoque a Grandmont, que con sus 2600 de ataque sigue siendo algo imposible de vencer para Yugi, aparte que le matan a su fusión más fuerte. La segunda táctica fue la vencida, Yugi destruyó a su polilla gracias a la combinación de Magu, la niebla mística y cráneo convocado. Así termina el duelo y todos felices y contentos. ¡Yupi! En nuestro duelo todo es más fácil. Recordemos que la nueva mano que robamos también nos dio a Gaia, el caballero feroz. En su duelo Yugi lo invoca, pero pasa desapercibido debido a la gran defensa del capullo y Yugi lo termina fusionando con Maldición de Dragón para formar a Gaia, el campeón dragón. Pero en nuestro duelo real él sería la clave, ya que al poderlo invocar en nuestro último espacio sin necesidad de tributo, sus 2300 de ataque serían suficientes para vencer la gran defensa del gusano equipado con el huevo y de esta manera Weevil nunca habría podido invocar a su gran polilla. ¡Entonces! A pesar de que sus puntos de vida no habrían llegado a cero, Weevil se terminaría rindiendo ya que logramos terminar con su principal estrategia y sin poder invocar a ninguno de sus dos monstruos más fuertes en la forma de gran mod y gran mod definitivo perfecto, nada en su baraja podría superar los 2300 puntos de ataque de Gaia y Yugi ganaría el duelo. Y bueno, así termina este duelo. Muchas gracias por haber visto el video. Si llegaste al final me gustaría que me compartieras tus opiniones en los comentarios. Si hay alguna acción que pueda parecer confusa o una manera más eficaz de tratar el duelo también me gustaría leerlo. Si gustan suscríbanse y dejen un fuerte me gusta para seguir trayendo este tipo de videos. Muchas gracias y hasta la próxima.